El Código Penal 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 Ellos establecen que 47, 49 casos en la República Dominicana se han dado o que le ha pasado casos de crímenes a personas que tienen que ver con o que son de una línea sexual diferente a lo que se establece que es normal, entre comillas, ¿verdad? Y le preguntaba a uno de los muchachos, le ponía un caso muy sonado acá, que habría que deslindar si es un crimen de odio o pasional, había que establecer si esos casos que se han dado son de temas pasionales, como pasa con los feminicidios, que no es porque la mujer sea lesbiana o esto, sino es un asunto de feminicidio o es un tema pasional. Nosotros entendemos que cada quien tiene el derecho, todos tenemos derechos como personas, como seres humanos, no porque usted sea gay, no porque usted sea hombre o mujer, sencillamente hay derechos fundamentales que están establecidos a nivel mundial, que son los derechos a salud, a vivienda, a educación, a trabajar, a libre tránsito. Ciertamente se da, ciertamente se da que algunas personas que no comparten y que no respetan a un sector que entiende o piensa diferente, pues se dé algún tipo de discriminación, como también se entiende que se discrimina a una gente porque sea moreno, porque es feo, porque no está con los estándares internacionales de belleza o de lo que se supone que es bonito, o de porque usted sea un afro o americano, sea aprieto o cabello malo. O sea, eso se da y eso se debe trabajar desde el hogar en la formación. Ahora, nosotros tenemos gente y vemos gente que trabaja de manera normal en los establecimientos, sin importar su orientación sexual. Vemos que en las universidades, en las escuelas se estudia, en los liceos, se le da educación. La pregunta que quería o me hubiera gustado hacerle es, o sea, ¿qué tipo de derechos se están discriminando? Y ponía un ejemplo bueno, porque en un restaurante no permiten besarnos, por poner un ejemplo, decía ella, pero en un restaurante puede tener sus normas de que no porque usted sea gay, usted puede ser hétero, usted puede ser un esposo de 200 años de relación, hombre y mujer. Si sencillamente en ese restaurante no le permite que usted no se bese, porque tiene sus normas internas, pues sencillamente no se bese. Porque cada empresa tiene las normas que desea establecer. Y hay un perfil que como institución, como empresa, se supone que tú tienes. Y no lo veo mal en ese sentido. Ahora, que porque te digan, no, tú eres gay, tú eres lesbiana, yo no te voy a dar trabajo. Vemos que se le dice así, se pueden citar de casos puntuales. Nosotros le preguntábamos a los muchachos si en algunas de las preguntas no tenían las informaciones o no conocían. No estamos diciendo que no se dé el tema de la discriminación. No solo con los LGTBQI, se dan otros aspectos sociales de la vida. Nosotros tenemos que enfocar la parte que tiene que ver con un asunto social, familiar. El Estado es garantista de que se nos respete, de que tenemos derecho. Pero esos derechos están ahí, están establecidos. ¿Qué más se debe de hacer? ¿Qué más se puede hacer? Crear una ley especial para cada sector de la población, para los que son morenos y cabello negro o cabello malo. Una ley especial para quienes son lesbianas o gays o demás. Esto suena duro, cruel, como usted quiera entender. Pero las leyes están. Y si se comete un crimen a una persona, sencillamente se lleva a la justicia. ¿Y se sanciona a quien lo cometió? Esa es una de las preguntas que le hacíamos a los muchachos. Que no sabían si se han llevado esos casos y si ha habido sanción. Independientemente de si es moreno, de si es cabello malo, de si es gay o de si es lesbiana. El crimen es sancionado con la pena máxima. O como establezca un juez, que debe de ser, partiendo del hecho. Entonces, a veces hay cosas como que tú no las entiendes. Hay cosas como que tú buscas y ni ellos mismos te saben dar la respuesta. Aquí hay acceso a educación, debo de repetirlo. Aquí hay acceso a salud. Aquí hay acceso a trabajo. Ahora bien, si yo quiero un comportamiento específico en mi empresa, en mi negocio. Sencillamente esas son mis normas. Si usted quiere una persona, porque usted entiende que es una dama que le va a realizar ese mejor trabajo. Yo entiendo que el caballero no puede sentirse mal. Ahora, si yo estoy en un taller de mecánica y yo entiendo que como dueño de ese taller, el hombre tiene las fuerzas, tiene un mayor desarrollo que la mujer para los asuntos de mecánica, por poner un ejemplo. Aunque esto suene machista, porque el tema de los liberales o las liberales entienden que los hombres y las mujeres no son iguales. Ah, pero venga usted a cargar ese banco que está allá, a veces usted va a tener las fuerzas que tiene uno de los muchachos acá. Entonces, a veces hay que aterrizar un poquito y poner cada cosa en su lugar. Y como diría mi compañero, a veces uno se pone bravito porque no se pueden decir las cosas como son. Saludo muy especial a Frederick que está viendo el programa. Y voy a leer lo que me enviaste más adelante. Muchísimas gracias. Lamentablemente no pudimos abordar más, pero seguiremos con esto. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este subprograma de mañana. Será precisamente mañana, cuando volveremos a estar con ustedes a las 7 de la mañana. ¡Feliz día! Puse su mascarilla.